Hola SpeakCuber, en este video voy a hacer una comparación entre los dos mejores 6x6 que tenemos actualmente en la tienda que sería el 6x6 MGC y adivinen el Shadow versión 2 magnético que es de KG obviamente, así que acompáñenme Ok SpeakCuber vamos a ver la diferencia entre estos dos 6x6, yo creo que son los mejores del mercado en estos momentos aunque no he probado todavía el Shadow versión 2, pero mis compañeros o el compañero que hizo la revisión dice que es muy bueno así que yo confío en él y vamos a ver cuál de estos dos es mejor, aunque no es una pelea tampoco, no es un versus pero es una comparación y para que ustedes elijan entre uno y el otro, o les ayude a elegir mejor dicho porque también depende de ustedes bueno entonces quizá podamos poner el Shadow, digo el Shadow versión 1 porque también es muy bueno pero quería poner una marca distinta, aparte que también el precio era por ahí, entonces quería poner una marca distinta para poder hacer una revisión porque también como que es muy parecido a este ¿no? el Shadow versión 1, entonces sería un poco más de lo mismo ¿no? comparar esos dos modelos entonces ahora vamos a abrir cada uno de ellos, esta es la típica caja de KG X-Man Design, como ya vienen los Galaxy y todo esto entonces esta es la típica caja de KG X-Man, entonces abren de esta manera, pero este es lo de YJ ¿no? LMGC, la línea de gama alta de YJ este, nos ha demostrado bastante en muchas ocasiones de que todos sus cubos son de, y dan la talla para poder este, ser cubos de calidad así que vamos a abrir este modelo, este es base negro ¿ok? el que estamos mostrando el Shadow es Sticker, así que la base quizá les parezca un poco distinta pero no hay problema por eso, el giro es lo que cuenta la caja es algo más, más trabajada ¿no? yo creo que me parece un poco más bonita la caja de YJ así que vamos a abrirlo, y si, bueno, de acá, de arranque vemos que el YJ también viene con más accesorios ¿no? pues, vemos una caja aquí, aunque este también tiene una cajita aquí, pero vamos a ver que viene aquí porque es muy delgada para tener accesorios y si, puede ser, no me equivocaba, me parece que hay más fotos de, de, para colgar en tu, no sé, en tu computadora ¿no? ponerlas cercas ahí para motivarte acerca de los cubos la verdad no estoy seguro, pero ustedes pueden sacarle provecho a estas tarjetas, de igual manera viene con esto, que todo está en chino y que acá aparece, acá aparece Gianfranco, digo Juan Pablo Wankino supongo que estos son todos los récords con los que ha conseguido, pues este, que han conseguido con Q de aquí entonces, eh, ustedes ya ven que uso le dan a esto no viene ningún accesorio, absolutamente ninguno acá por otro lado, en esta caja de herramientas, al menos les viene un desatornillador, resortes para intercambiar e imanes de repuesto ¿no? entonces supongo que ese es un plus para el ijota, entonces, eh, acá, bueno, ustedes ya ven que al menos con el ijota vienen un poco de accesorios y aquí no viene nada, solamente eh, apariencia ¿no? algo que les pueda ayudar para colgar o poner en su, en algún lugar que ustedes quieran ahora sí, vamos a ver, eh, el cubo en sí, vamos a ver qué tan bueno es y todo esto vamos a ver, eh, sacar esto de aquí no nos vamos a enfocar en la apariencia porque como les dije son cubos distintos en apariencia base negra y estícolas entonces no, no es muy justo comparar esos dos ¿no? pero vamos a ver en el giro me parece que en el giro este modelo es muy, muy, muy interesante porque es muy macizo, o sea, obviamente los imanes le dan un poco de estabilidad al giro y ya no está bailando tanto ¿no? eso es lo bueno de tener un cubo grande con imanes así que en la parte de 3x3, es decir, en las capas externas, me parece un excelente cubo muy bueno, ahora vamos a ver las capas externas del Shadow ojo, este es un cubo estable, estable me parece como los típicos de aquí y todo esto entonces me gusta bastante porque a mí, en lo personal, me gustan los cubos estables ahora vamos a ver el X-Man Design Shadow versión 2 y bueno, si, podríamos intuir ¿no? de que esta de acá puede girar un poco mejor aunque me parece que los dos giran muy parecidos se nota pues la calidad del plástico que tiene Kiji y el giro característico que tiene Kiji entonces me gusta bastante por otro lado vemos que es más pequeño, definitivamente más pequeño el Shadow versión 2 a comparación del MGC entonces ustedes ya pueden ver ahí ¿no? cuál les resulta mejor ahora vamos a comparar el peso, es algo que no podemos dejar de lado ya que tenemos una balanza electrónica aquí podemos aprovecharla ¿no? y ver el peso entre uno y el otro ok, entonces ahora vamos a ver el peso a comparar el peso, vamos a ver primero el MGC y pesa 179 gramos y ahora vamos a ver el otro y 159, son 20 gramos menos que definitivamente vamos a poder sacarle el provecho ¿no? así que en eso está ganando ahora el Kiji X-Man así que son muy, son modelos que el Shadow tiene algo que este MGC no tiene y el MGC tiene algo que el de aquí no tiene ¿no? bueno en este caso vamos viendo de que el Shadow versión 2 tiene es un poco más pequeño y el peso es un poco menor también eso le favorece bastante y en el sentido de aquí es de que es muy macizo ¿no? o sea, aparte de que los accesorios vienen más y todo esto ¿no? este, pero este es un poco más estable ¿no? a mi parecer me gusta un poco más como gira este al principio en capas externas, no hemos visto de capas internas todavía pero me gusta más como gira este en capas externas aunque este no gira tan mal tampoco este es muy difícil decidir la verdad muy muy difícil decidir bueno no vamos a decir que ninguno gana ¿ok? los dos giran muy bien así que no vamos a... por eso me gustaba compararlos, quería compararlos porque son muy, muy parecidos los dos ¿no? o sea, giran muy parecidos entonces ahora vamos a ver el... las capas internas ¿no? vamos a comparar primero de aquí y si, definitivamente como les dije ¿no? como les he estado diciendo este... el giro no ha cambiado nada en capas internas no ha cambiado nada en capas internas si no es el mismo se dan cuenta que, bueno, he girado así así como puedo girarlo así ¿no? Uy, ya lo voy a hacerme aquí pero bueno, este no... no tiene nada que ver entonces ahora vamos a ver este de aquí como hago el... este algoritmo y este otro algoritmo me parece que este si gira absolutamente igual con capas internas y externas así que no hay ningún cambio ahora vamos a ver este... el corte de esquinas que también es importante obviamente yo no creo que el corte no, definitivamente no ahora vamos a ponerlo en línea con línea de aquí no un poquito menos y ahí si corta un poquito menos ajá esto definitivamente es necesario porque no... en un cubo 6x6, un cubo grande no van a tener un corte de esquinas como si fuese un 3x3 ahí vamos a ver este de aquí si, lo hace línea con línea línea con línea me parece que si lo hace no, tampoco un poquito menos no, me parece que más corte de esquinas tiene el de aquí ajá, el MGC bueno, la verdad este... sería cuestión de ponerlo un poco más riguroso no, vamos a compararlo para así este... este es línea con línea línea aquí esto de acá entonces... sí sí corta sí corta esquinas ahora vamos a ver este de acá un poquito más allá tiene un corte de esquinas muy parecido a ambos, ok? así que no hay mucho que enviar de ninguna ni del otro por eso les dije que giraban muy parecidos los dos en capas internas definitivamente también debe ser lo mismo no corta tanto línea con línea, digo en doble capa tampoco y este si corta aquí un poquito más me parece sí, pero también puedes tener los caps así que en estos dos cubos les recomiendo que sea muy... sea muy estable, ¿no? muy preciso para girarlo, si no vas a... este... se te van a salir las piezas, ¿no? entonces, este... me parece que eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado y muchas gracias y bueno, Spikiver, espero que te haya gustado este video no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video muchas gracias, hasta luego chau chau